En la adolescencia, ahí es cuando me di cuenta por primera vez que tenía discapacidad y que era una persona con discapacidad. Me animaba a dar mis primeros pasos en la calle y enfrentar esas barreras. Imagínense, las veredas rotas, esos desniveles, la gente que me invadía. Tenía miedo. Esas barreras me decían que yo no podía, que yo no valía para la sociedad. Claro, ya mis padres habían recibido un diagnóstico que decía que yo no era suficiente hace ya 38 años. Cuando me animé a dar esos primeros pasos y me di cuenta que era una persona con discapacidad, también me di cuenta de un modelo de sociedad que entendía que la discapacidad era algo que estaba mal, que nosotras, las personas con discapacidad, estábamos mal para la sociedad. Una sociedad que no estaba preparada para las personas con discapacidad y que no sigue estando preparada. ¿Por qué digo que tenemos una sociedad que no está preparada para las personas con discapacidad, para la inclusión? Bueno, disculpen que vengo con un poco de historia, pero venimos de un modelo médico que nos atraviesa, una historia de exclusión. A lo largo de los años, la persona con discapacidad directamente era eliminada, no servía para la sociedad, nunca sirvió la persona con discapacidad. De repente, si una persona nacía sin una mano, con algún tipo de condición, directamente se eliminaba. Esa sociedad es la que está hoy, ese modelo médico instalado y un modelo que piensa que la persona con discapacidad no puede. No puede hacer un montón de cosas, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede insertarse laboralmente. Prepararse para la inclusión tiene que ver con cambiar este paradigma, este modelo que entiende que la persona con discapacidad es así, que está fallada. Y una sociedad que, en lugar de abrazar la diversidad, excluye, aísla, margina y muchas veces estigmatiza. ¿Y por qué tenemos que estar preparados para la inclusión? ¿Es como pagar las cuentas? Bueno, ¿pago la luz? ¿Pago la inclusión? No. Pero sí, es una cuestión de derechos, porque las personas con discapacidad somos sujetos de derechos, así como están garantizados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como, imagínense, nuestra Biblia, más o menos. No solamente es una cuestión de derechos, sino que es una responsabilidad que, como sociedad, tenemos que asumir. Pero tenemos que estar preparados. Y si no nos toca, porque en general, cuando pensamos en discapacidad, la consideramos, si nos toca a nosotros, si le toca a un familiar, a un amigo, a alguien que conocemos, pero no la contemplamos como parte de la vida cotidiana. En realidad, no la pensamos si no nos toca. Y si no nos toca, no lo tenemos que considerar. Sí. No solamente porque puede ser algo que nos puede tocar, sino también porque tiene que ver con la diversidad y con el mundo que queremos tener, mucho más inclusivo, equitativo y mejor construido. Si hablamos de cambiar el paradigma y cambiar el modelo, tenemos que pensar en cambiar estas bases conceptuales que consideran a la persona con discapacidad como alguien que no debe tener un lugar en la sociedad. Y si hablamos de involucrarnos, tenemos que hablar de un montón de mitos, tabúes, estereotipos que circulan. Hay un modelo de persona con discapacidad que consideramos todos los días y que lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, cuando hablamos en un grupo, cuando hablamos en el trabajo. ¿Cómo es ese modelo de persona con discapacidad? ¿Cuáles son esos mitos? Bueno, principalmente, siempre pensamos que la persona con discapacidad no solamente está fallada, sino que vive una desgracia. ¿Vieron cuando decimos pobrecito? Bueno, oh, padece una discapacidad, tiene un problema. ¿De quién es el problema? Todos esos dichos, esos enunciados, van plasmando una lógica de la discapacidad y de la persona con discapacidad que tiene que ver con ese modelo que mencioné anteriormente. Y entonces vamos pensando y considerando a la persona con discapacidad como alguien que no sale, no se divierte, no hace un montón de cosas que hace las llamadas, las llamadas personas normales, entre comillas. Las personas llamadas normales van concibiendo, van entendiendo que la persona con discapacidad tiene que ser desplazada. Luego de este modelo de la falla, de la falencia, de la deficiencia, y pensar que la persona con discapacidad sufre todo el tiempo, también seguramente habrán escuchado o seguramente lo habrán dicho, bueno, es un angelito, ¿no? Dice, ay, qué lindo, qué lindo, ¿no? Tiene discapacidad. ¿Por qué es lindo? Tiene discapacidad y es lindo. ¿Cómo? ¿Es como una regla? Bueno, esto tiene que ver con la infantilización. En general, se suele asumir que la persona con discapacidad es como un niño. ¿Qué no hace un niño? No consume, no trabaja, no es autónomo, depende todo el tiempo de la mamá, del papá. Entonces siempre estamos pensando que la persona con discapacidad es un eterno niño que debe ser asistido por la sociedad. Esto es la infantilización. Hablamos de eterna infantilización, hablamos de la falla, de la falencia, y por último está el modelo del no puede. No puede hacer todo lo que hace cualquier persona que llamamos normal. El mundo pareciera estar dividido entre personas normales y personas con discapacidad. Personas con problemas y personas normales. Ese es el pensamiento y la concepción que tenemos hoy en día de la discapacidad. Junto a todos estos mitos también hay muchos tabúes. Cuando yo empecé a salir con mi marido, hace 17 años, una banda, me decían, qué bueno que tengas pareja, qué lindo, como admirándome, como un premio. Bueno, esa es la concepción que tenemos. La persona con discapacidad tampoco puede tener pareja ni tiene relaciones sexuales. Somos seres asexuados para la sociedad. Todo esto nos va atravesando en todos los discursos, en los medios, en las acciones. Este modelo que tenemos que cambiar, esta perspectiva que tenemos que cambiar hacia un modelo social que contemple que la discapacidad es parte de la diversidad. Luego tenemos todos estos mitos, pero además tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con el trato. Vieron que cuando nos encontramos con una persona con discapacidad en la calle, por ejemplo, bueno, tendemos a ayudarla y la agarramos del brazo. A mí todo el tiempo me la agarran de brazo. Pero la otra vez me pasó algo muy curioso, que fue que me bajé del taxi. El taxi me bajó, me dejó muy al costado de la calle y yo no me animaba a dar el paso. Tenía mucho miedo de caerme. Siempre tengo mucho miedo de caerme en la calle. Vino un señor de la nada misma y que yo no sé de dónde apareció y me dijo, ¿necesitas una mano? ¿Te ayudo? Esas son las preguntas que necesitamos las personas con discapacidad. No saben lo importante que es recibir ese tipo de mensajes. Un te ayudo, un que necesitas. Y no la lástima y la compasión. Tratar a una persona con discapacidad como sujeto de derechos también tiene que ver con respetarla. Asumir que esa persona es eso, una persona, más allá de cualquier diagnóstico o condición que pueda tener. Necesitamos cambiar la perspectiva. Necesitamos un modelo social que contemple y esté atravesado por la discapacidad, pensándola como parte de la diversidad. Necesitamos un cambio de paradigma y necesitamos escuelas que abran las puertas a todos los alumnos por igual. Que le den la bienvenida. Una escuela que no lo hace, ya sea porque no se capacitó, no se formó, sin querer, es una escuela que no está brindando oportunidades. Una empresa u organización que no incorpora a personas con discapacidad en sus planteles, en su equipo, ya sea porque lo hace sin querer o porque no lo conoce o por cualquier razón, es una empresa que no está garantizando el derecho al trabajo y mucho más que no entiende que los equipos diversos suman al trabajo. Un ámbito, un espacio que no es accesible, es un ámbito que está propiciando, promoviendo barreras. Nosotros necesitamos personas que contemplen a las discapacidades de la diversidad, personas que nos vean capaces, que vean nuestras fortalezas, que vean nuestras habilidades, que entiendan que una persona que nos ve como incapaces es una persona que está promoviendo la exclusión y la discriminación. Necesitamos una sociedad mejor, más humana, que entienda y comprenda que una sociedad inclusiva le da oportunidad a todas las personas. Gracias. 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 Gracias.